Lectura del primer libro de los reyes. Capítulo 3, versículo 5 y versículo 7 al 12. En aquellos días el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que deseas que te dé. Salomón respondió, Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia. Yo obraré según tu palabra. Te concedo pues un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni y surgirá otro igual después de ti. Palabra de Dios Salmo 118 Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré y tu ley será mi delicia. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandatos, más que el oro puro. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos 28 al 30. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todos les sirven para bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo, para que él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en sexto y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que sea hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en su palabra este día. Bendito sea Jesucristo, domingo de su victoria, domingo de su gloria. El Señor ha vencido, el Señor nos trae la victoria y nos hace parte de ella. Participamos de su resurrección. Cada domingo morimos y resucitamos. Vida nueva cada domingo. Y es por eso que tenemos en este domingo nuevamente estas alusiones al reino de los cielos. Estas comparaciones con el reino de los cielos. Como ya les había dicho antes, no vamos a encontrar en la Biblia algo que diga el reino de los cielos es así, sino que se parece a. Y esto es lo bello de la fe. De eso se trata la fe. De aquello que esperamos. Dios nos da la esperanza de aquello y esa esperanza nos hace anhelar aquello que no vemos, que no conocemos, que no sentimos, pero que sabemos que es grandioso para nuestra vida. De eso se trata la fe. El reino de los cielos es parte de este misterio de fe que aunque nadie venga y te diga el reino de los cielos es así de bello, es así de terrible. Nosotros sabemos que es algo que es grandioso para nosotros y hay una esperanza por el reino de los cielos en aquellos que entienden que la palabra del Señor nos prepara para algo grandioso y algo maravilloso. Por eso dice Romano este este Romano ocho veintiocho. Lo hemos leído en la segunda lectura. Todo es para bien. Todo es para bien a quienes ha llamado conforme a su designio. Todo les es para bien a aquellos a los que ha llamado conforme a su designio. Todo es para bien, queridos hermanos. Todo lo que Dios tiene es para nuestro bien. Todo lo que Jesucristo nos habla es para nuestro bien. Todo lo que Jesucristo ha preparado es para nuestro bien. Qué ilógico sería saber que alguien murió por mí y que lo que tiene preparado para mí es terrible. Eso es ilógico. Es lo peor. Es romper una lógica simple. Si nos gusta ser lógico humanamente. Eso es romper una lógica simple. Aquel que fue capaz de morir por mí lo que tiene preparado es para mi bien. No es para mi mal. No es algo terrible. Entendiendo esto podemos entender lo que nos hace referencia. Primero el tesoro en el campo. Luego la perla de más valor. Y luego a la red. El tesoro y la perla son aquellos que se decidieron por lo más valioso. Dios. Son aquellos que se decidieron por Cristo. Son aquellos que se dieron en cuenta que sólo Cristo. Sólo Jesucristo para su vida. Esto es preciso. Esta imagen del tesoro y de la perla preciosa y que lo dejan todo por ellos. Es nuestra imagen cuando nosotros encontramos el tesoro de Cristo para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros proyectos. Sabemos que él es lo más valioso y dejamos todo por él. Porque mientras tengamos lo más valioso, lo demás es nada en comparación de él. Es por eso que cuando hace al reino de los cielos esta alusión de la red que se echa al mar. Ahí se separa aquellos que prefirieron no tener a Cristo como lo más valioso. Así de sencillo. Las dos primeras nos hacen alusión. Aquellos que pusieron a Cristo como lo más valioso en su vida. Y la tercera imagen del reino de los cielos ya es el momento final en el que se va a separar aquellos que decidieron por Cristo. Que los que decidieron por bien, los que decidieron por bien van a estar grandes, van a estar fuertes, van a estar claros en su punto, pese, preparados. Pero los que no decidieron por Cristo se alimentaron de las promesas vacías de este mundo y no están preparados. Y se separará lo valo de lo bueno. Todos los que buenos fueron aquellos que aceptaron lo que es para bien. Mire, lo que es para bien es bueno. Lo que es para bien, lo que Jesucristo tiene para bien es para bien, es bueno. Y eso nos prepara para entrar al reino de los cielos. Esta es la grandeza del misterio de la fe que nos invita a llenarnos de esperanza este domingo. A llenarnos de gozo en aquello que es el mayor tesoro, en aquel que es el tesoro único para nuestra vida. Es la perla con más valor. Jesucristo, Señor y Salvador. Ya le dijiste al Señor que es la perla preciosa de tu vida, que es el tesoro más valioso de tu vida. Si ya se lo dijiste este domingo, o si no se lo has dicho, llega a la misa, míralo cara a cara en la Eucaristía, levantado y elevado, y dile gracias, Señor, porque he encontrado el mayor tesoro de mi corazón. He encontrado la mayor perla, la perla más valiosa de mi vida. Eres tú y solo tú me preparas para el tiempo final. Amén. Dios te salve, María. Bien, nadie te desgracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores. Y ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios le apague al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los cielos, en los cielos. Amén.